Nuevamente la controversia se instaló en el Consejo Municipal de Linares, esta vez por revelarse antecedentes sobre la demanda del abogado Claudio Arevalo contra la corporación por deuda de Finiquito, luego de ser desvinculado de sus servicios. Hoy día, a tres meses, ese mismo director jurídico, abogado, que representó al municipio en esta instancia, está demandando lo que muchos de los desvinculados del municipio han sufrido. Que es el no pago de su Finiquito, lo que el artículo 177 del Código del Trabajo determina que tiene un plazo de 10 días hábiles para la cancelación de ese Finiquito. Y el mismo abogado lo dice en su defensa, que antes fue persona de confianza y ahora está demandándolo, es que ya han pasado tres meses y todavía no se le cancela lo que por ley debiera cancelarse. Una materia que sorprendió, la que hasta hace poco prestaba asesoría jurídica al gobierno comunal. Creo que ayer se trató del Consejo, nosotros no hemos sido notificados de ninguna demanda, así que no es una materia a la cual me pueda referir porque a la municipalidad no nos ha llegado ninguna notificación. No sé de dónde sale esa información y si se trató ahí en el Consejo no es una información veraz porque lo que valen aquí son los documentos ingresados a la oficina de parte y ante lo cual nosotros no estamos notificados. Desde la Corporación Edilicia indicaron que el monto de sobre, un millón de pesos, se cancelaría en las últimas horas. Gracias.